Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde TiniMax Miniverse Bueno, para los que visteis la película de Pequeños Guerreros, no sé si os acordáis de esa magnífica película en la que había como una especie de grupo de mercenarios muy malo maloso y al mismo tiempo había otra serie de juguetes que intentaban combatir a esos alienígenas o algo así eran, no me acuerdo exactamente pero si os moló ese rollo, pues tenéis aquí, digamos, el campo de batalla muy similar a lo que vimos en esa película y es que hay un chavalín que ha entrado en una juguetería y ha entrado como en una especie de mundo paralelo en el que se ha encontrado con que los, digamos, soldaditos, vale, entendamos como muñecos, no sé exactamente cómo definirlo tienen vida y les puede ayudar a partir de toda una serie de habilidades que puede utilizar el chico y al mismo tiempo hay una serie de héroes que van a poder, digamos, tener esas habilidades especiales tan necesarias en este tipo de juegos tipo MOBA y bueno, he podido jugar una partida de práctica únicamente no he probado mucho más, simplemente he estado viendo un poquito qué tal funcionaba me han dado 2500 gemas más, eso sí, algo nada, nada, digamos, despreciable por mi primera partida, con una partida, ya os digo, de práctica contra la máquina y bueno, digamos que es un juego que es un MOBA como tal principalmente la mayoría de partidas se desarrollarán contra otros jugadores pero vamos a ver si de alguna forma encontramos el cómo poder jugarlo de una forma más tranquila, vale no obstante, vamos a ver qué tal ya veo que por aquí se me han desbloqueado nuevas cosas, vale hay como más unidades y más historias que habrá que ir viendo porque me resultan bastante interesantes vamos a ver cómo se va desbloqueando todo esto importante, vale esto va a ser mi equipo, mi formación estos son, digamos, los milagros que básicamente los milagros son 6, los máximos que puedo utilizar por partida y son, digamos, habilidades que son utilizadas por nuestro héroe bueno, héroe no, perdón por el personaje, digamos, que somos nosotros que interferimos dentro de este tablero de juego al mismo tiempo tenemos toda esta otra serie de cosas que vienen por aquí, vale el campo verde, lo de la zona segura, el meteoro la burbuja defensiva, el estimulante y luego después el electrochoque que son, digamos, todas esas serie de cositas que vamos a poder utilizar en un momento dado y que tienen un tiempo de recarga, vale aquí tenemos la lista de milagros que no aparecen como disponibles porque no sé si en un momento dado hay que hacer algo para que esto se desbloquee aprender el milagro, vale se alcanza cuando tengamos el nivel 2, vale estamos en nivel 1 y nos cuesta 10 de las 14.500 gemas que tenemos vale, importante vale, y como habilidad me gusta bastante para que nos vamos a engañar pero bueno, de momento no tenemos nada de eso o sea que vamos a tener que tirar un poco con lo básico y con respecto a los campeones pues efectivamente a nivel 3 desbloquearemos a este señor por 1.500 gemas a nivel 6 a esta señora por 2.000 gemas y a nivel 9 a esta señora por 2.000 gemas también, vale o sea que bueno, va a ir con calma de momento solamente podemos utilizar a Orto Orto wey, buen nombre vamos a tener por aquí un número de tropas máximo, vale aparecen como 60 y estas van a ir apareciendo como si fueran los minions del LOL van a ir apareciendo poco a poco a su ritmo hasta que se agoten así que vamos a intentar meter alguna unidad más estas por ejemplo las podemos contratar ya seguro que desea recibir fusilero por favor, procede amigo vale, no sé cuánto es el coste de esto o sea debería de quitar, me imagino de estas y añadir de estas estas se me ponen 59 de 60 podríamos quitar otra por ejemplo y añadir una más y dejarlo así porque no vamos a probarlo, vale me apetece ver esa tropa a ver que tal funciona ya os digo que a nivel de milagros de momento no tenemos nada desbloqueable porque serán a nivel 2 cuando podremos sacar otros nuevos y bueno, pues básicamente vamos a poner simplemente una partida de práctica para que veáis un poco de que va esto y luego después intentamos jugar una partida ya contra gente, vale una vez que también me haga yo un poco a lo que es el funcionamiento como os digo básicamente lo que tenemos son habilidades que son los milagros que eso los podemos utilizar cuando tenemos una determinada carga en cada uno de los hechizos de milagro aparecía el coste y luego después aparte tenemos lo que son las tropas que van a ir saliendo y aparte las habilidades de nuestro héroe, vale aquí podemos ver lo que va a estar saliendo en cada momento no sé si esto se puede cambiar de alguna forma pero bueno tenemos por aquí lo que es esta barra vale, cuando llega a 100 digamos que que no va a continuar avanzando y a partir de ahí yo puedo empezar a utilizar todos estos milagretes que hay por aquí, vale estos milagros como veis aparece aquí un siguiente o sea, van por un orden y habrá que tener un poco de cuidado y de estrategia a la hora de utilizarlo no obstante luego después aparte como veis aquí se acaba de recargar lo que es el héroe y va a salir ahora que sale de aquí de nuestra base y va hacia adelante bueno, vamos a empezar a soltar por aquí mierdas primero, por qué no una de estas y una de curación así les vamos quitando un poco de vida y al mismo tiempo nos recuperamos nosotros un poco mientras que dejamos tiempo suficiente para que venga nuestro siguiente equipo las habilidades yo os digo que las podéis spamear tranquilamente porque el coste bueno, pues a no ser que tengáis algunas que sean muy poderosas de momento es algo asumible vale venga, vamos a meter una de estas que nos mete un poco como un elixir para que peguen más fuerte vamos a utilizar la habilidad del héroe esta habilidad en concreto que lo que hace es mírame la provocación hace que tu oponente se enfoque en tu campeón y no pueda usar ninguna habilidad lo cual es interesante para cuando viene el campeón enemigo podríamos utilizar por ejemplo aquí este murete ahora para protegernos un poco vale aunque creo que el muro se lo pasa un poco lo que viene siendo por la zona ortogonal de orto vale así que nada no ha servido de mucho mi estrategia pero son unos lapicericos unos crayones que se les dice que ha estado bastante bien como intento vamos a meterle un poco de protección vale esto utiliza unas pistolas de buruja que básicamente nos defienden un poco y vamos a establecer porque no una zona segura para evitar que durante un tiempo recibamos daño en esa área no se si exactamente reduce todo el daño o solamente reduce parte pero en cualquier caso no viene bien why not vale vamos a utilizar la habilidad esta para que se centre en el héroe y no utilice sus habilidades y vamos a meterles un poco de lissier porque no para que básicamente empecemos a pegar un poco más fuerte nos carguemos todo esto cuanto antes y podamos avanzar básicamente las partidas se desarrollan un poco como en el clash royale en ese sentido vale lo que pasa que en lugar de tener digamos tropas con cartas vale pues básicamente aquí lo que tenemos son esas tropas con un nivel máximo que podemos utilizar vale vamos a soltar una de estas y una de estas nos curamos un poquito nos protegemos y vamos a acabar super rápido con la partida vale creo que más o menos me echo un poco a como funciona esto más o menos tiene buena pinta vale el tiempo máximo de la partida son dos minutos y medio a partir de ahí va a puntuación el primero que consiga un punto gana vale un poco como pasa con el tema de los empates cuando estamos jugando el clash royale bueno clash royale es clash royale o el si clash of clan clash royale clash royale vale bueno vamos a jugar una partida contra contra alguien y vamos a ver que pasa a ver que tal se nos da quiero imaginarme que aquí habrá gente super pro que ya sabrán manejar absolutamente todo y ya llega yo con mi level 1 y me van a partir la cabeza en 4 pero bueno vamos a intentar dar todo lo mejor de nosotros mismos y sobre todo acumular puntos para poder sacar alguna cosilla más respecto al juego madre mía un coreano claro que si claro que si me va a abrir en canal territorio de orto eso es lo que me van a abrir amigo el orto vale vamos a ver que tal funciona esto veis por aquí que aparecen como unos objetivos también una serie de cositas lo cual está guay y vamos a ver si empiezan a salir ya nuestras tropitas que ya van para adelante y me gustaría saber porque bueno claro aparecen por el orden en el que yo las he puesto tiene sentido vale un erisir y tengo campo verde ok y un erisir para que los mate cuanto antes y porque no un poquito de muerte instantánea bueno me están puliendo bastante fuerte no sé si si vamos a conseguir hacer esto lo suficientemente rápido y bien y no me gusta que no se ven las habilidades ah mira ahí 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 digo no se ven las habilidades del enemigo no entiendo muy bien por qué pero bueno pues básicamente tenemos a un señor metido en medio de todo lo que viene siendo toda nuestra gente y que nos están reventando me cuesta un poco ver exactamente quién está ganando aquí sí que es cierto que su héroe está a punto de palmar lo cual me gusta bastante no voy a engañar pero también es cierto que se acaba de quedar el mío en primera línea y eso no me agrada demasiado venga vamos a darles ahí un poquito porque mi héroe está a puntito de caer amigos venga vamos a meter por aquí por ejemplo esto para impedir que avancen e intentar curarnos un poco mientras que sacamos por aquí algunos puntos que parece ser que no me ha salido todo lo bien que esperaba pero por lo menos damos tiempo para que nos regeneremos un poco y sobre todo que consigamos puntos vamos a ver qué tasa nota esto bueno podremos continuar por aquí por ejemplo pegándole un cipotazo a todo esto así en conjunto ha caído un poco tarde la verdad bastante más tarde de lo que yo esperaba vale fase 2 un poquito de curación por favor no sé si en un momento dado la estrategia de pararlos aquí le va a haber venido mejor a él que a mí no lo sé ya veremos a ver vamos a meterle también un elixir nosotros vamos a meterle por aquí un rayazo por qué no y mi héroe sigue sin salir y no sé si hay que hacer algo para que salga vale vamos a ver porque amigos me da que por aquí estamos bastante jodiditos venga cuanto más tiempo podamos detenerlos por aquí casi que mejor y he puesto este muro mal ¿verdad? correcto bien hecho Ignacio buen intento venga ha retirado a su héroe por alguna extraña razón que desconozco vamos a poner otro muro de nuevo voy a intentar aislarle básicamente cuanto más tiempo esté por aquí más probabilidades tengo de cargarme a su campeón en la medida de lo posible yo os digo que a ver evidentemente no tengo ni puñetera idea de jugar a esto o sea estoy en fase de aprendizaje completamente pero bueno mientras que le podamos putear así bien está vale porque así le vamos a poder ir matando poco a poco sus unidades y aunque esté intentando avanzar por ahí no va a poder lo cual me gusta me agrada venga venga vamos a ello venga perfecto un poquito de curación venga ya sale mi héroe un poquito de elixir aguantad todo lo que podáis por favor venga murete vamos a meterle un rayazo ahí detrás y nuevamente creo que esta estrategia no va a ser lo más efectivo posible porque me están pegando por este lado así que digamos que yo de alguna manera me acabo de encerrar solo pero bueno vamos a ver que tal va esto o sea no lo sé todavía estoy en fase de ultra aprendizaje vale venga cojamos esto me ha soltado al héroe allí delante vamos a obligarle a que me ataque y que no pueda utilizar habilidades y vamos a intentar terminar de reventarle todo lo que tiene por aquí vale perfecto venga avancemos avancemos venga amigos que vosotros podéis no tengo mucho ejército la verdad y va bastante tocaete y por aquí está llegando ya su otra parte de ejército venga una curación ahí me vendría bastante bien por lo menos curación para el héroe aunque sea vamos a ponernos por aquí una rampa de bajada para que vayan directos no me agrada venga un rayito ahí reventemos por favor y vamos a cerrar posibles refuerzos vale que no venga nadie más mientras tanto rampa bajen venga un poquito de protección venga bastante bien bastante bien come de nuevo el murete venga perfecto venga deberíamos de ser capaces si le rascamos el punto este ganamos mucho lo que pasa es que lo vamos a tener bastante complicado venga combate mortal vale solamente tenemos que destruir la torre antes que ellos así que venga un poquito de esto un poquito de esto un poquito de esto y venga vamos para adelante de hecho deberíamos hacer esto también para irnos directamente a por su torre vale un poquito de curación ahí que aguanten todo lo que puedan venga solamente hay que destruir la torre amigos venga que vosotros podéis venga por favor que se nos acaba el tema vamos por favor que se nos acaba el tema vamos a obligarle a atacarnos a nosotros vamos a cortar refuerzos me voy a quedar sin héroe otra vez vale un poquito ahí de resistencia aunque sea venga 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 vamos que podemos curación venga aguantamos bien nos vamos a cargar a su héroe enseguida y vamos a seguir obligándoles aquí ah esa ha llegado un poco tarde creo que algo pararé venga vamos a ello elixir hay a muerte un rayaco de estos aquí puta madre que los disperse un poquito vale nos está tirando todo este señor eh el coreano nos lo está poniendo muy chungo a ver tal que así por favor que no venga nadie más en un ratito venga vamos 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 a guardar la curación bueno de hecho vamos a pegarles un petardaco a estos señores ahí estamos un poquito de elixir hay a muerte por 15 soltamos otro vale ahí os quedáis encerraditos y rampa por favor vamos rapidito directos vamos esta podría ser la victoria amigos a ver si se recarga esta habilidad es la victoria es la victoria nos la hemos llevado buena esa uh vale vale bastante bien bastante bien weee weee pues hemos ganado uff ha estado ha estado tenso vale eh se me hace lento se me hace lento pero me ha gustado mucho vale ya hemos ganado una partida hemos ganado la primera de 5 además del día y bastante bien no se a ver que os parece a vosotros el juego no quiero alargar mucho el video quiero hacer simplemente primeras impresiones así como algo rápido ya os digo me ha gustado bastante lo que he visto eh tenemos también comunidad de discord y tal y bueno la verdad que bien bien no se no se me parece interesante por lo menos lo que he visto me parece bastante interesante así que lo dicho chicos si os mola el juego y queréis ver más pues le seguimos dando un poco de caña y a ver que sale de aquí nos vemos en el siguiente video chao chao